Allí no hay nadie, vámonos ya, de eso sí. Aquí me quedo hasta que aparezca el tal Emiliano Arteaga. No, Pedro Lía, vámonos, conchale. ¿Quién? ¿Quién es? Maestro, estoy buscando a Emiliano Arteaga. Sí, dígame. Que busco a Emiliano Arteaga. Bueno, Emiliano Arteaga soy yo, ¿qué desea? ¿Esta es su tarjeta? Sí, no, no estoy seguro. ¿Quién se la dio? La señora Aida Ferrer. No conozco a ninguna Aida. Es ella. ¡Vaya! ¿Sabe qué? Me enamoré, señor. Me enamoré de una partecita de este sistema. No me llames sistema. Yo antes de funcionario soy un hombre. Un hombre que quisiera devolverte las experiencias de patear la calle. De mojarte cuando llueve. De pelear con la gente para conseguir un lugar en el mundo. De asomarte por una ventana después de hacer el amor. Conmigo, claro. ¿Sabes qué? Quiero que tengas esto. Fue lo único que no me quitaron cuando llegué aquí a la cárcel. Me lo tuve que meter en la boca para que me lo dejaren. Y bueno, lo que me faltó fue tragármelo. Y después de eso sobrevivió conmigo. Y por eso quiero que lo conservo. No, no puedo aceptarla. Por favor. Quiero que... Que la tengas por si ya mañana no estás. ¿Sabes? Yo... Yo quiero que recuerdes este pollito que está en esta nevera. Que ni lo fríe, ni se pudre. Ni nada. Quiero que recuerdes que pienso en ti y que... Que me muero de deseo. Que me muero de deseo porque me devolviste las ganas de ser mujer. Me enamoraste. Queriendo no me enamoraste. Entonces, Pedro Elías. Ah, ¿tú crees que había necesidad de molestar a ese señor solo por la desconfianza que tienes con tu esposa? Un fuerte respeto es que es que... No, cada vez me trata peor. Nada, el que la debe la teme. Y como tiene rabo de paja, cree que todo el mundo también lo tiene. Ah, típica de la actitud del hombre que está mochinchado por la calle. Sí lo sabré yo. Ya, mamá. No, ningún ya, mamá. Pedro Elías, ningún ya. La desconfianza no puede entrar en el matrimonio. Eso no se le hace a su esposa. La confianza es el único sentimiento que sostiene esa relación. Y si usted está pensando en la duda, es porque cree que hay otra persona, ¿sabe? Eso es verdad, doña Rafaela. Pedro Elías cada vez está más raro. Además, que pensá que yo tengo algo con ese viejito tan dulcito y tan amable. Eso no se hace, ¿oíste? No, ya, ya, ya. ¿Qué va, qué va? Ustedes me perdonan, pero yo no me calo esta hasta la casa. Ah, no. Mire, colegas, hágame el favor y llévese a estas dos mujeres a donde el pibes, ¿oíste? Váyanse de aquí. Váyanse de aquí. Esto no se queda así, ¿oíste? Mira, Pedro Elías, te desconozco, ¿oíste? Te desconozco así como estoy desconociendo a todos los que están en mi casa, ¿oíste? Esto no se queda así. Te voy a meter tu tequillazo y tu peal en la casa. Aunque tengas el tamaño que te quede, santo. Malcriado que es lo que tú eres. La voy a tomar. Pero no para recordar a ningún pollo, no, señor. Sino para devolvértela allá afuera. Para que te la vuelvas a meter en la boca y la escupas con asco. Y que alguien la pise. Y que todo esto que te negó la vida quede allí, en el piso. Que todo el mundo le pase por encima sin ningún tipo de recuerdo. Porque no va a haber recuerdo. Porque tú y yo vamos a estar haciendo el amor en algún sitio allá afuera. ¿Qué me hiciste, Sierra Montoya? Quererte. Te estoy queriendo. Te estoy deseando. Te estoy haciendo sentir. Que a esto le falta calor y carne. Y no porque seamos una parrilla. Sino porque somos nosotros. Ay, ¿sabes qué? Esto es como una película buenísima que uno ve en el cine. Que, bueno, no sabe que ya lleva dos horas y que se va a acabar. Y... ¿Cuánto va a durar esta película? Tranquila. Este es un largometraje. Yo te voy a dar una sorpresa. Pronto te voy a dar una sorpresa. Pero no te voy a decir el final de la película. ¿Cómo no, mi señora? Mire. Yo necesito que usted, por favor, me revise esta propuesta. Porque su inglés es mejor que el mío y hay detallitos técnicos que yo no entiendo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dígame una cosa, Julio. Bueno, usted llamó a Paulino Almeida porque mi hija Clara me dijo... No, ¿cómo se le ocurre? Lo que pasa es que se da la casualidad que yo tengo un amigo que se llama Paulino Barreto. Y, bueno, y hablando de casualidades, podría explicarle la fatal coincidencia que se produjo frente a mi casa cuando esa dama... ¿Cuando esa dama le estampó el beso? Ay, por favor, despreocúpese. Eso no tiene nada de extraordinario. Más bien yo diría ordinario. Pero es que abundan las mujeres así. Y, desgraciadamente, hombres también. Me está llamando ordinario. No, no, no. Dejémoslo en común para no herir susceptibilidades. Pero, bueno, lo que viene. Yo quisiera que usted me ayudara en unos detalles que yo tengo aquí técnicos que no los entiendo. ¿Qué le pasa, Julio? Bueno, con todo el respeto que usted se merece y el orden jerárquico de la empresa. Primero mi propuesta, es decir, mi explicación. La dama en cuestión me acosa sexualmente. Disculpe, ¿una mujer acosando sexualmente a un hombre? Es como decir que los ladrones están detrás de la policía, por Dios. ¿Tú de verdad esperarías a que yo saliera de aquí? ¿Esperarme? No, que va. ¿Tú no ves cómo me tiene? ¿Qué es lo que voy a esperar, ah? Yo te quiero ayer, ahorita, mañana y pasado. Siempre. No quiero que me dejes. Sira, yo quisiera que... No me hables, quiero que me beses mucho. No me hables, no me hables, no me hables, no me hables. Te amo. Y por supuesto, usted jamás le dio motivos, ¿no? Bueno, digamos que yo nunca le di motivos de seriedad. Déjeme explicarle. Yo le dije a ella, vamos a ser compañeros ocasionales. Y bueno, yo un hombre solo. Y sometido a las dictaduras de las hormonas. Y bueno, ella aceptó las condiciones, pero no las respetó. ¿Y por qué usted me relata todo este estamento, sin hecho? ¿Qué a mí no me interesa? Bueno, porque yo quiero abrirle mi vida como un libro. Y no todos los días se consigue algo que escasea. Una mujer. Mujer en todo el sentido profundo del doble vocablo. Bueno, yo puedo decir que yo soy un hombre afortunado, porque eso me ha pasado dos veces en mi vida. Con mi difunta esposa y ahora en su persona. Lo que le quiero decir, Carmen Elena, es que yo estoy irremediablemente enamorado de usted. Tengo el juego atrancado. Estoy metido en un laberinto en la vida real. Y bueno, y en mi mente no tengo salida. ¿Cómo podríamos llamar a ese mal? ¿Laberintitis? Mire, don Julio, déjese de cuento. Cuando usted estaba con Alicia, ya estaba casado. Bueno, yo le ofrecí patrimonio a Alicia, pero ella nunca quiso, ¿no? Y después, bueno, finalmente, pues, me casé con Rafaela por despecho. Y bueno, finalmente, me enamoré de ella y la quise con fidelidad hasta su muerte. Dígame una cosa, Carmen Elena. Dígame una cosa. ¿Cuál es mi culpa? El amor. Esa es mi culpa. Bueno, don Julio, yo, dicho así, lo comprendo un poco más. Pero un hombre como usted no tiene posibilidades con una mujer como yo. No por convencionalismo social ni nada de eso, ¿no? Eso simplemente porque, caramba, es que ese pasado suyo pesa mucho. ¿Usted anda por la vida nadando como si tuviera un yunque en la espalda? La verdad es que sí, yo no sé, ¿no? Bueno, hay una verdad que usted puede manejar con toda seguridad. Es que yo me puedo convertir en todo lo que usted necesita. Bueno, con su permiso, yo voy y olvide algo en mi oficina. Gracias. Buenas. ¿Puedo tomar asiento? Vengo a quitarle un poco de su precioso tiempo. Buenas. Ah, ¿cómo está, señora? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Yo lo puedo ayudar en algo? La verdad es que sí. Usted sabrá dónde está mi papá. Es que es primera vez que vengo y entre tanto a oficina no sé cuál es la de él. La verdad es que no sé si puedo catalogarme como cliente, pero bueno, sí. Piense que soy un cliente más. Mi nombre es Paulino Almeida. Soy secretario general de gobierno. Y vengo a proponerle un trabajo que le puede interesar porque le va a generar unos ingresos extras que no son malos. ¿Qué tipo de trabajo? Porque en la oficina me copa todo el día. Y bueno, no me gusta quedarle mal a nadie. Queremos que nos sirva de traductor al doctor Contreras porque se está planificando una gira muy pronto. ¿Y cómo supo usted de mí? ¿Cómo supo que yo era traductor? Porque yo sé muchas cosas de usted. Usted es abogado, ¿verdad? Porque es que él me ha hablado maravillas de usted, de verdad. Sí, bueno, se hace lo que se puede. Por supuesto, siempre apegado a las leyes. Sí, claro. ¿Dónde queda la oficina? ¿Por aquí o por aquí? Claro, sí. ¿Usted no le gustaría tomarse un cafecito conmigo? Yo le invito a mi oficina a tomarme un cafecito. No, señora, muchas gracias. Yo no quiero café. Yo lo que quiero es hablar con mi papá. ¿Hay algún problema con eso? No, 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 absoluto. Bueno, ¿y entonces por qué no me quiere decir dónde está? ¿O es que usted me quiere decir algo? ¿Y entonces qué me dice? Acepta el trabajo. Un dinerito extra no le vendría mal a ninguna familia. Eso es verdad. ¿Y usted? ¿Cómo anda su familia? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Su esposa colabora con usted en el gobierno? Vamos a dejarnos de estupideces, Julio Ferrer. Tú me conoces a mí y yo te conozco a ti. Te conozco tanto que desde que tengo uso de razón sé que eres mi padre. Y ojalá nunca me hubiera enterado de eso. Yo no sé lo que ha conversado usted con mi hija Clara ni cuánto la conoce. El caso es que yo quiero decirle que ella es una mujerita chable dedicada a su trabajo y a su familia. Yo enviudé muy joven, pero ella tuvo la oportunidad de conocer lo que era un hogar bien instituido. Y el patrón lo copió muy bien. Bueno, esa es exactamente la idea que tengo yo de ella. Lo que no entiendo es a dónde quiere llegar. Mire, yo... Yo no quiero parecer grosera ni nada, ¿no? Tampoco quiero que me malinterprete ni mucho menos, pero el caso es que... Bueno, mire, yo lo voy a decir. Usted es un hombre casado y ella es una mujer con una moral a prueba de todo. Y como con los hombres nunca se sabe, yo lo que quiero saber es cuáles son sus intenciones con mi hija y por favor no se me vaya a ofender. No, no, no. Es porque me va a ofender. Ya sabemos que el honor, la honra y los principios nos las carga uno en una librería. No lo voy a culpar porque no se me vean. Y mire, para su tranquilidad, yo le doy mi palabra que mis intenciones con claras son honorables. Ella se merece todo mi respeto. Y le creo, ¿sabes? No hace falta más que mirarle a los ojos para saber que es de buena raza. Trigo limpio que llaman. Esta información que me trajo Pedro Elías es una maravilla porque si se trata de concientizar a las personas sobre la corrupción, los malos hábitos en contra de la democracia, esto es una noticia de primera página, mi amor. Ajá. Claro, al director no le va a gustar ese tipo de trabajos. Y él sabe, mi amor, como todos aquí, que ese abogado tuyo le llaman locolías. Por algo será. Ya tú vas a ver que no te van a dejar publicar nada. Mira, mi amor, el deber de los medios de comunicación es decir la mayor cantidad de verdades posibles. Además, vale, la comunicación más útil es aquella que revela lo invisible y la democracia no permite secretos. Y que le digan a Pedro Elías, loco, eso a mí me tiene sin cuidado. ¿Tú no viste como me trató hace poco? Ay, claro, por supuesto. Sí parecía, parecía tan civilizado, ¿verdad? Tan europeo, él tan bello, galán. Clara, los hombres son capaces de volverse suizos y hacerse los suecos, mi amor, con tal de entrar en nuestros espacios íntimos. Tú lo sabes. Y hablando de eso, si tuvieses que buscar así un hombre para hacer la mujer más feliz, ¿qué puntuación del 1 al 10 le darías a lo colías? No le digas así. Ey, 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 puntuación, puntuación y no te me hagas la Gulli Mace. A ver, ¿cómo cuánto? Debería 14 puntos. Ay, papá. De una madre y una crianza como la que le dio a Clara no podría salir sin un ser extraordinariamente decente. Y bonita, ¿no? No, pero es cosa como usted. Bueno, sí. Sí, sí, bonita para mí. Para mí me gusta. Pero yo soy un hombre casado y ella es casada. Y no me venga ahora con eso de que eso molesta pero no impide. Porque lo que para otros es un derroche de machura para mí es un desmerecimiento de lombría. Si se está casado, se está casado y punto. Pasaste el examen. No con honores porque todos los hombres son sospechosos hasta que no se demuestre lo contrario. Pero pasaste. La verdad que esto sí es café. No es la guachirri y ese recalentado que dan en el periódico de Clara. La conversación está muy buena pero es que no quisiera que se me escapara mi papá. No, tranquilo. Espérate, yo lo llamo. Un momentito. Don Julio. Dígame. Don Julio, terminó con el cliente porque es que tengo aquí en mi oficina a su hijo Pedro Elías y bueno, yo lo estoy atendiendo bien, no se preocupe, nos estamos tomando un cafecito pero si quisiera que en cuanto se vaya su cliente me lo avise, ¿sí? Sí, yo le aviso. Ya lo oyó. Él nos avisa en cuanto termine. Lo que pasa es que tengo una cita en los tribunales y no puedo faltar y si le toco la puerta un momentito. No, 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 no. Ni se te ocurra. ¿Cómo? ¿Qué le pasa a usted, Carmen Helena? ¿Usted me está ocultando algo? Te juro que yo no sabía de tu existencia, te lo juro. Las mentiras son lamentables en los hombres de tu edad. Yo no tengo ninguna intención de llamarte papá, Julio Ferrer, ni de pedirte tu apellido. Yo no es que te lo esté negando, Paulino. Lo que pasa es que tendría que preparar el terreno. Tú eres hombre y podrás entender que mi esposa no me lo perdonaría. Y por eso le mentiste con Pedro Elías. ¿Qué le dijiste a tu esposa, Julio Ferrer? Que te lo encontraste debajo de un puente o encima de un repollo o lo sacaste de una caja de jabón. Te lo juro que yo no sabía de tu existencia, que yo tenía otro hijo con Alicia y que ese hijo eres tú. Te lo juro. Bueno, yo no sabía cómo presentarme ante ti. No te di protección ni colegio. Y lo único que puedo ofrecerte es, pues... ¿Tu apellido? ¿Para qué quiero yo el apellido de un mediocre? ¿Para heredar la tercera parte de una casita clase media venida menos? No. Yo sé que estás bien situado. Lo del apellido es un símbolo. ¿Un símbolo? ¿Un símbolo de qué, Julio Ferrer? ¿De que no ha pasado nada? Pues déjame decirte que sí pasaron cosas y muchas. Porque yo a los siete años lo que más deseaba en el mundo era estar dentro de esa casa. Yo pasaba por ahí y veía aquel arbolote de Navidad lleno de luces detrás de esa ventana tan bella. y al día siguiente veía a Pedro Elías Ferrer montado en la bicicleta que le regaló el niño Jesús y yo y yo con un carrito sin ruedas abollado que me regaló mi vieja mi abuela que lo sacó de la basura y uno a los siete años Julio Ferrer se pregunta ¿por qué el niño Jesús le da casa bicicleta árbol de Navidad y sobre todo un padre a Pedro Elías y a mí a mí me da un rancho lleno de goteras y con hambre el chico lo que pasa es que bueno ese cliente es un poco delicado y como tu papá está nuevo en el trabajo entonces a lo mejor se siente un poco incómodo además que va a tardar cinco minuticos nada más bueno entonces yo voy al baño un momento y le tocó la puerta así que con permiso gracias por el café Dios mío me vas a volver loca con ese bendito secreto ¿qué hago para resastirte? ¿qué riñones tienes tú Julio Ferrer? ¿ahora es que tú piensas tenderme tu mano? no yo aprendí a vivir sin ti porque cuando me hizo falta mi padre y mi madre y en mi caso muchas otras cosas uno aprende a funcionar así medio chucuto acumulando bilis y resentimiento hacia su propia sangre y sinceramente te voy a decir algo Julio Ferrer quiero que tu castigo sea ese que tu propia sangre te niegue y te desprecie pero no tiene por qué ser así yo no te puedo regresar a la infancia y darte lo que nunca te di pero te lo vuelvo a jurar yo no sabía que tenía otro hijo pero no votemos por la borda la posibilidad de unos años felices los que me queden por delante felices sinceramente serían unos años de desdicha yo creo que a tu mujer no le interesa saber de mi existencia Julio Ferrer es más a mí no me interesa tu felicidad ay pero es que usted es el único que me puede ayudar doctor me fue Elías Pedro Elías Pedro Elías mire yo ahorita no puedo estoy muy apurado usted me llama después yo le ayudo ¿sí? permisito permiso yo no tengo nada a mi entender ay no que sea lo que Dios quiera ¿qué haces tú aquí? papá la verdad es que yo no entiendo nada de lo que pasa aquí pero ni planificándolo nos encontramos los tres en el mismo sitio no creas eso Pedro Elías a veces el destino tiene una puntería muy certera yo vine a conversar con don Julio Ferrer porque me interesa su servicio como traductor de inglés hay una gira que se está planificando con el doctor Contreras hacia el exterior y bueno y si llega a realizarse yo me tengo que llevar al mejor traductor de inglés yo le agradezco que haya pensado en mí para esa tarea a lo mejor acepto todo depende de que obtenga el permiso de la empresa usted sabe bueno don Julio estaremos en contacto y no se preocupe por el permiso que mi suegra es la mandamaja en todo esto y yo no creo que ella le vaya a decir que no a su yerno hasta luego Pedro Elías permiso papá la verdad es que cuando entré aquí y vi a Paulino contigo sentí como como un desazón como un mal ambiente yo no sé por qué será que ese perfume que usa Paulino me huele como amenaza será por eso que a mí no me cuadran los hombres perfumados es que todavía le falta como algo ya sé ya sé pásame el rojo Karen Conflé está bonito a tu edad le va a gustar parece como no eso que está ahí lo quiero aprender no es difícil Karen Conflé lo que tienes es que tener un poquito de paciencia listo ¿qué te parece? fino fino Chamo fino ¿no? hola niña señora Clara bonito bonito ¿verdad? no mamá eso no es nada imagínatelo así grande en una pared blanca así frente a la casa de Regina no hombre a mi caro José ajá pero dime una cosa bueno si tú fuese joven bueno perdón ni que fueras tan vieja ¿no? lo que te quiero decir es que si un enamorado tuyo viene y te hace un mural aquí frente a la casa ¿a ti te hubiese gustado? mamá dame plata para comprar los pinturas por favor ey 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 usted está castigado ¿o no recuerdas que te votaron del liceo? además tengo días que no te veo con un libro en la mano Amilcar José ay mamá tú sabes que yo con leer por encima tengo pero es que la cuestión no es leer por encima mijo no 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 pelea no pelea no ¿y entonces de qué se trata la cuestión? bueno ¿sabes Clara? por lo menos podrías dignarte echarle un piropo al boceto por lo menos ¿no? ah no pero es que ya yo sé por dónde viene la cosa ¿cuál es el empeño en que yo no puedo ver a Regina ni pensar en Regina ni nada que tenga que ver con Regina? tú no te vas a poner como mi papá ¿verdad? porque en ese caso lo siento mucho Clara yo a Regina la quiero y no la pienso dejar de ver venía a millón con ganas de hablar contigo en un asunto muy personal y me consigo a Paulino aquí se me revolvió el estómago más de lo que lo traía bueno que querías hablar conmigo tan apurado un asunto que que solo puedo tratar contigo no hay mejor amigo para uno que el padre para hablar de estas cosas bueno resulta que le conseguí un perfume de regalo a Aida y creí que era para un tal Emiliano Arteaga como en el regalo estaba la dirección me arranqué para allá y arrastré a Aida pero el principal inconveniente fue que mamá se vino con nosotros seguro que estabas ciego de la rabia no te he dicho que la rabia te hace meter la pata y bueno y te convierte en un ser irracional como se te ocurre cometer semejante error de ese calibre delante de Rafaela bueno papá se me fueron los tiempos pero resulta que llego allá toco la puerta y el tal Emiliano Arteaga es un anciano que ni siquiera conoce a mi mujer y ese es ridículo papá pero yo no sé yo siento que a mí Aida no me es sincera porque qué necesidad tenía ella de regalarle un perfume a ese viejito es más el anciano tenía cara de que ni siquiera usaba desodorante bueno yo te recomiendo paciencia paciencia y una bolsa de hielo en el ánimo y eso sí con respecto a tu esposa si yo supiera algo yo fuera el primero en decirte yo lo sé papá y te lo agradezco bueno tratándose de que somos la misma sangre tenemos que ayudarnos mutuamente para no hacer un papelón además yo haría lo mismo si yo sé que mamá te respeta yo te lo diría ahora si sé que eres tú y que le falta respeto a mamá también se lo diría a ella aunque ustedes son el único matrimonio del mundo que yo conozco que se quieren sin medias tintas sin engallos ¿verdad? que lo vamos a hablar ay, 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 ay ven acá ven acá ven acá ven acá hola le voy a llevar esto a los muchachos y luego te voy a preparar un whiskycito para que te relajes a que no sabes que te estoy preparando sushi sushi ¿te acuerdas del cursito que hice? ¿te acuerdas? bueno y como sé que te gusta tanto pues ahí estoy fajada eh, Clara yo vine vine a recoger una ropa y me voy volando porque tengo la gobernación en crisis y no es nada grave pero es trabajo toda la noche ay, pero yo quería hablar contigo de algo también muy importante sobre Amilcar José estoy preocupada Paulino y también sobre este muchacho Careconfle tú sabes que bueno o sea que el país tiene que esperar o sea que el país tiene que detenerse para que tú y yo hablemos de Amilcar José y de Careconfle no, Clara lo lamento Amilcar José es un hombre hecho y derecho y yo no puedo estar hablando sus tonterías cada dos por tres lo lamento y si es por Careconfle bueno, tú no decidiste tú no te la das de brava tú haces y deshaces las veces que te da la gana sin consultarme tú no le dijiste que se quedara pues ahora le dice que se tiene que ir o no mejor dile que no se preocupe que yo me voy a una pensión para hacerle un sitio aquí en la casa me hubiera gustado que me apoyaras en esto total María trabajó con nosotros durante muchísimos años Paulino yo no tengo tiempo para estar llorando cachifas, Clara y no me digas que soy clasista no me digas que ya no eres el Paulino de antes que has cambiado porque sí las cosas cambiaron estás casada con el secretario general de gobierno no con un trabajador de ocho a cinco que pide permiso para ir a un funeral buenos días, papi ¿cómo dormiste? ay, bien, hija bien un poco engarrotada pero bien te lo preparé yo misma ay, tan bella ¿qué necesidad hay de que duermas aquí como si estuvieras arrimado? bueno, hija lo que pasa es que yo a veces me siento como si estuviese arrimado en la vida ¿sabes? como los electrodomésticos que traen defectos de fábrica bueno, sí es que yo no me canso de cometer errores y todo me sale mal esto es por mi culpa ¿y tú cómo dormiste? ay, me costó mucho dormir no hacía más que pensar en el pobre de Careconflé pobrecito sí, pobre muchacho estaba pensando que bueno, que tú no le has dado al pésame ni a Clara ni al muchachito por la muerte de la señora como ya estaba ahí cuando pasó todo sí, bueno, pero yo creo que es un poco tarde pero sí tienes razón hay que darle el peso en ese muchacho y a Clara también, ¿no? porque, bueno al fin de cuentas la señora trabajaba en su casa ¿no? sí y a Milker José también ajá papi yo no quiero andar con mentiras contigo ni andarte ocultando nada por eso de la honestidad yo quiero que tú aceptes a Milker José como mi amiga formal tú sabes como un nobel no, usted y yo hablamos de prioridades y a su edad las prioridades son otras ¿ok? ¿qué pasó, Careconflé? ¿usted vas a comer tu fruta? ya, amor ¿cómo va a ser mi mamá cuando se levante con ese pocotón de tierra encima? mi amor tranquilo si ella no se va a despertar aquí no se va a despertar en el cielo y allá arriba no hay tierra a mi mamá la enterraron Clara me llamaron del banco para confirmar si habíamos hecho un cheque por dos millones sí, yo lo hice después después hablamos no hablamos ya no me digas que tú corriste con los gastos anoche pero esto es lo último ¿cómo te dicen a ti? Clara la caritativa yo pensé que con la muerte de esa señora nos habíamos librado de esto papá, por favor dos millones Clara dos millones ¿de qué era la urna? de caoba con incrustaciones de oro ¿qué querías tú que yo hiciera? nada, Clara nada que la mamá de este no es familia ni tuya ni mía bueno, pero ¿cuál es el problema? pues, dos millones yo pago dos millones yo pago ¿qué vas a estar pagando tú, muchacho? si tú en tu vida has visto un billete de Yamil no tienes que pagar nada si nosotros lo hicimos con cariño ven y siéntate aquí con nosotros claro, que me conflé mira además tú no tienes ni trabajo ni dinero a ver ¿con qué vas a pagar? facilito, chamo voy para el banco y le pido al señor que haga los billetes mira, el señor denme dos millones rapidito que lo va ten feo a ver si tú quieres comer que eso no le preocupes si le se le van a los reales dos millones listo no, muchachos ¿qué pasó? ¿y ese desánimo? tienen más cara de reclusa que nunca ¿y dónde está Cira? ¿y tú no sabes lo que le pasa a Cira? yo sé para dónde van porque ustedes dos están combinaditos sí y no me mires así porque yo misma te escuché hablando por teléfono con la mixi esa van a casa de la mujercita ese y que darle pésame a regafo que se lo murió a su mamá mamá no le digas así a ese pobre muchacho Aida, cállate por favor tú no sabes lo que dices yo creo que la única neurona que te creabas tiene el cerebro se te fue de vacaciones ninguna neurona respétame mami esa muchacha tiene limitaciones no seas así y clara que se la da que es más buena que la madre Teresa de Carcuta le está limpiando los mocos al bobo ese si como no ya te echo un cuentico tú y ella son unos arcabuetes estos muchachos porque esta familia me armeida es así se la pasa de cochina en cochinada y tú estás metiendo a mi hija en eso regina vamos un momento si tú y regina salen de esta casa no vuelven más nunca pobrecita si la viera unas encapuchadas la agarraron a golpes ayer le dieron una paliza burda la tienen en enfermería pana ¿ah sí? pues entonces van a saber quién soy yo me da lástima me da lástima que las chancletas que usas tienen más alma que tú tú eres incapaz de sentir algo por nadie no me ofendas Pedro Elias regina y yo vamos a brindarle nuestra solidaridad a un muchacho que tiene mucha más calidad que diez como tú si es que las hay y si yo quisiera estar quitándole los mocos a ese muchacho porque ese niño necesita de alguien que lo ayude pero si tú quieres pensar que nosotros vamos a un bochinche bueno piénsalo eso es lo que tú llamas pensar y te recuerdo que mi hija y yo salimos y entramos de esta casa cada vez que nos dé la gana y que la cama en la que duermes y el techo del anexo en el que vives los pago yo y si hay alguien que debería salir de esta casa y no entrar más nunca por esa puerta eres tú Aida ¿qué pasó señora? ¿cuánta plata pide hoy? yo pido dos millones listo para pagar el entierro de mi mamá ah que bien y ya llenaste la planillita mi hijo que palilla ¿qué es eso? esto es una planilla hay que colocar todos tus datos tu número de cuenta se los das a la cajera y ella te entrega el dinero no no tú estás muy equivocada señora yo le había explicado usted viene hace su cola y le dice a la señorita que da los billetes epa señorita dos millones de bolos ahí listo ella te lo da y usted va a ver mire hola dos millones por favor ¿qué? no me vayas a nadie apúlame rápido pana que nos quedan cinco minutos muévete ¿cómo estás haciendo? que te tiras al suelo no que va si me tiro al suelo me va a catarro que te tiras al suelo aparte de que ahora tengo que mantener a ese bobo Lola la estúpida de Clara se gasta dos millones de bolívares en el entierro de la cachifa pero ya Lola a ti no te interesa lo que te estoy diciendo no realmente no ven acá ¿qué te pasa a ti? ay por Dios Paulino mira la verdad que los problemas domésticos con tu mujercita me tienen sin cuidado ay mucho menos si se trata por dos millones de bolívares claro porque no lo tienes que desembolsillar tú porque no lo tienes que pagar tú ay Paulino 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 ya está no seas lambucio chico ¿qué son dos millones de bolívares? tú y yo no estamos demasiado cerca así de cumplir con nuestro plan bueno entonces dos millones de bolívares te lo irás a gastar en papel toalés será piensa cachorrito no pierdas el norte mira tú y yo vamos a ser ricos inmensamente ricos mientras que Pedro Elías y don Julio se pudren en la cárcel por ladrones Julio Pedro Elías y Abel Ferrer Lola ¿Abel Ferrer también? ajá quiero que la familia que nunca tuve pague quiero que los tres vayan a la cárcel ¿qué va caballero? yo me tengo que ir tengo que llevarle estos billetes a la señora Clara ella me lo prestó para el entierro de mi mamá le paso esa máscara está bien bandero yo regaléme una mira imbécil que te tiras al suelo y esa bolsa más que esa bolsa ¡eh papá! Abel Ferrer Lola es un tipo ambicioso no anda con las ridiculeces morales de su hermano y a él a él le gusta el dinero y a montones ¿sabes? gracias de nada bueno cuidadito con lo que haces Lola quédate tranquila porque yo pienso que las cosas con Abel me van a salir más fácil de lo que yo me imagino de todas maneras yo voy a andar poco a poco con él primero le hago una insinuación por debajo cuerda después de frente bueno y cuando él esté interesado le ofrezco una buena parte del dinero para que participe con nosotros en nuestro plan el tipo acepta y está listo Lola él hace el trabajo sucio por nosotros paga los platos rotos por nosotros corrijo él su hermano y su papá ¿qué te parece? bueno si tú crees que va a funcionar por mí perfecto yo lo único que te voy a pedir es que primero pienses en el negocio no vayas a dejar que el obvio te sigue te agradezco ay chico es que a mí me da una lástima con tu mujercita ¿por qué? ay porque se va a quedar solo y pobre salud por eso no importa lo que me cueste doctor yo quiero que la atienda hasta que quede perfectamente bien yo lo traigo para acá cuantas veces te diga ¿oyó? no se preocupe que sea tranquilo gracias directora lo que pasó hoy en este penal esa agresión que se le cometió a la reclusa Cira Montoya esa asquerosidad no se va a quedar impune no señor lo estuve investigando y ya sé quienes lo hicieron aquí me traje a la directora para que ella misma sea la que se encargue de dictar el castigo a las autoras del ataque usted y usted estas dos reclusas fueron las que le dieron las golpizas a Cira Montoya las demás pueden volver a su celda y ustedes espérenla en la cabana número dos vamos usted usted sabía quiénes eran porque las mandó a atacar a Cira Montoya usted fue la que mandó el ataque eso no le hace menos ampona que ellas dos no señor castíguela que yo me encargo de castigarla a usted no está en ninguna parte mamá ni en la cocina que tanto le gusta pero para dónde se habrá ido qué problema no te acuerdas que dijo que iba a buscar los dos millones que gastaste para el entierro de su mamá no mi amor tú sabes que esas son cosas de Cargonfle él no entiende él no entiende nada seguramente fue que escuchó a Paulino hablando del dinero mire Clara yo no quisiera traerle problemas con esta visita a lo mejor aparece Paulino y entonces vamos a tener no es el problema Pedro Alía nosotros no tenemos nada que ocultar así que no tenemos que estarnos escondiendo de nadie ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasó? tranquilo tranquilo ¿qué pasó? no disparen no disparen claro tú y yo los valientes los armados tú y yo vamos a vivir a calzón quitao quitao tú y yo a calzón quitao 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 anda pero bueno destápate conmigo sin reservas este amor con miel y unos ideales este amor con besos fieros eróticos este amor se defiende a calzón quitao quitao tú y yo sin misterios sin tapujo quitao oye mira que tú y yo vamos a hablar a calzón quitao ajá bueno ¿qué pasa? pero a calzón quitao pero a calzón quitao